Envuelto en tonos brillantes Y notas de mil colores En mi puerta encontré A un pequeño niño sonero En mis brazos lo tomé Lo llevé dentro de mi casa A mi esposa lo entregué Para que me lo cuidara Y ella lo alimentaba Bajo el toque del tango Por vitaminas le daba Maraca, rico y sabor Y ella lo alimentaba Bajo el toque del tango Por vitaminas le daba Maraca, rico y sabor Al dormir se lo arropaba Con las cuerdas de mi tres Y cuando se despertaba En vez de llorar cantaba En vez de llorar cantaba Quiero cantarle a mis hijos Mis hijos del corazón Hoy a los niños delincuentes son A los niños del mundo entero Hoy a los niños delincuentes son Tradición vieja de sus abuelos Vieja tradición, nueva melodía Hoy canto a los niños mucha alegría Quiero que recuerden esta canción Que sumió del fondo de mi corazón Hoy a los niños delincuentes son A los niños del mundo entero Hoy a los niños delincuentes son Tradición vieja de sus abuelos Son las cuerdas delincuentes son Son las riquezas de nuestras vidas Son de mañana un mundo nuevo Niños y niñas grandes y chicos Hoy les dedico a mí son sinceros Hoy a los niños delincuentes son A los niños delincuentes son Tradición vieja de sus abuelos A los flaquitos, a los gorditos A los flaquitos y a los moreros A los traviesos y a los mansitos Todos los niños del mundo entero Oye, la bendición pa' todos los niños delincuentes ¡Epa! 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 Hoy a los niños del infante son, a los niñitos del mundo entero Hoy a los niños del infante son, la edición vieja de sus abuelos Canciante de niño cantaba mi abuelo, a los niñitos del mundo entero Hoy la canto y dedicarla quiero, la edición vieja de sus abuelos A todos los niños del mundo bello, a los niñitos del mundo entero A la limón, a la limón que se rompió la fuente En el mañana grandecerás, a los niñitos del mundo entero Y esta canción recordarás, a los niñitos del mundo entero Dicen que hijo fuiste padre, serás, a los niñitos del mundo entero No hay cosa más cierta en la sociedad, a los niñitos del mundo entero No hay cosa más cierta en la sociedad, a los niñitos del mundo entero